Amigos, pues bienvenidos a Daniel Fajardo del HR y quiero aprovechar este espacio para darles la bienvenida y mostrarles un poquito de los contenidos que estamos haciendo y de la forma en la cual estamos trabajando en estos momentos en los que lamentablemente pues la pandemia pues continúa, pero que responsablemente 5 Radio ha tomado muchas medidas que nos han ayudado a pues mantener mucha seguridad para los invitados que vienen a la estación y también por supuesto para nosotros los locutores que pues nos presentamos a trabajar, a colaborar, a producir contenido y por supuesto pues para contar muchas, muchas historias. Esta cabina es una cabina pues de alguna manera provisional en donde pues nosotros transmitimos y que la otra cabina que es la que ustedes veían mucho en los vídeos que les compartía es la cabina oficial del HR. Esta cabina es una cabina provisional que se ha instalado para que mientras se sanitiza la otra área, que pues es importante, cuando termina un programa se sanitiza el área, transmitimos desde esta cabina alterna. Lo que hacemos también es que pues a veces me toca a mí transmitir desde allá y posteriormente pues obviamente la persona que continúa mi programa pues transmite desde acá y hay veces que transmite otro equipo desde allá y entonces yo me vengo para transmitir por acá. Pero vamos a conocer un poquito de las medidas que está tomando la HR y pues vamos a dar un pequeño recorrido a través de 5 radio para que puedan ver un poquito de lo que se está trabajando en materia de seguridad y más o menos cachemos cómo está trabajándose la dinámica en la estación. Entonces acompáñenme. Vamos a salir de la cabina. Como les decía, pues ahí está la seguridad, ahí tenemos las mamparas, como ustedes pues ya habrán visto en nuestro, en los vídeos que he tenido la fortuna de compartir con ustedes. Estamos muy navideños, obviamente. Ahí está la otra cabina. Ahorita pues estamos en comerciales, entonces vamos a aprovechar que ahorita no estamos transmitiendo. Y bueno, ahí está la cabina que ustedes acostumbraban a mirar en los vídeos que les compartía, que pues obviamente pues ahí vamos a estar compartiendo. Ahí está Don Martín Tapia, pues al pendiente de todo lo que está sucediendo ahorita. Ahí estamos viendo precisamente parte del sistema ya de ventilación, una vez que ha sido sanitizada la cabina. También aquí tenemos una ventanita, que antes no teníamos, sí estaba la ventana, pero no era, no se abría. Ahora pues podemos abrir y ahorita pues está el sistema de ventilación a tope para que bueno pueda estar todo listo para la transmisión. Y bueno, pues eso es parte un poquito de lo que estamos viviendo en 5 Radio, tratando de adaptarnos obviamente a todas estas situaciones que nos ha traído el coronavirus. Pero de todos modos pues adaptándonos y buscando de alguna manera pues no frenar las actividades de la radio, que lo habíamos hecho bastante bien desde casa. Pero bueno, ahora fue momento de regresar a la estación y se ha hecho con las mayores medidas de seguridad posible para que podamos tener mejores herramientas para poder compartir tantos y tantas historias como lo hemos hecho en este año 2021, en el 2019, en el 2020, que han sido los años en donde hemos vivido esta situación del coronavirus, pero que afortunadamente en el 2022 esperemos pues todo siga sucediendo para que podamos ir recuperando poco a poco nuestra vida en esta nueva normalidad. Y quiero aprovechar este momento para desearles lo mejor en este 2022. La verdad será un año en donde nosotros creo que como humanidad demostraremos que podemos seguir adelante, que podemos adaptarnos y sobre todo que podremos demostrar a este virus y a todas las cosas que puedan presentarse como reto para la humanidad. Que ante todo esto siempre sabremos y encontraremos la manera de ser felices. Les deseo lo mejor para este 2022, cuídense mucho, su amigo Daniel Fajardo les manda un gran abrazo y espero que nos podamos seguir viendo y escuchando a través de distintas plataformas, a través de distintos medios en este 2022. Mis mayores deseos para su felicidad y nos escuchamos y nos vemos pronto. ¡Gracias!